Esta mañana al menos nueve personas fueron puestas ante un juez cautelar en relación con este caso de tráfico de armas. La policía interceptó el envío de más de 20 armas de grueso calibre y municiones. Los delitos imputados son tráfico de armas y asociación delictuosa. La policía también descubrió una importante cantidad de dinero y vehículos en el marco de este operativo. Mientras se investiga si hay más personas involucradas. Tráfico de armas, asociación delictuosa son los delitos que imputó el Ministerio Público contra las personas que habrían sido capturadas en flagrancia. Realizando la transacción de este armamento, donde un grupo de inteligencia logró la prensión y el secuestro de las armas. En el momento que ello ha sido aprendido, señora juez, estaban haciendo la transacción de las armas. Cuando se los ha aprendido se lo ha encontrado con un vehículo en la cajuela con siete armas. De las cuales están aquí presentes y existe el detalle en el secuestro de las armas que se han mencionado y las cuales están aquí presentes. El grupo de inteligencia logró el secuestro de 25 fusiles calibre 5.56 y un rifle calibre 30, 75 proyectiles calibre 30-30 y 25 municiones calibre 5.56. La policía al conocer de un delito flagrante, ella actúa y ha realizado las actuaciones que se están presentando ante su autoridad porque ha habido la flagrancia y son delitos de carácter permanente. En los allanamientos también se secuestró dinero, 7.300 dólares y 6 vehículos. La policía investiga la relación del armamento con los hechos de robo agravados registrados en la ciudad de Santa Cruz.